Muy poco para que puedan ver el video completo de Lo Sabía Noticias, le realizó al cantante estadounidense de origen cubano, Shen Carlos Canela. El artista urbano visitó la Argentina para presentar su nuevo videoclip llamado Baby, que contó con la participación del cantante de reggaetón Lennox. Para mí es un gran placer recibirlo con mucha alegría en la pantalla de Quiero Shen Carlos y decimos bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, feliz, 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 aquí con el hermano Agustín y feliz de estar con ustedes acá, ya en Argentina, finalmente, ya me hacía falta. Te damos la bienvenida y sobre todo, felicitarte, ¿no? Porque ya en el camino recibiste dos reconocimientos increíbles, disco de diamante, disco de oro, guau. Imagínate, o sea, y todo empezó divirtiéndonos con una guitarra y descargando entre amigos y yo creo que hay que pasarla bien, hay que disfrutar y estábamos realmente disfrutando y pasándola bien. La única fórmula, me dicen, ¿cómo nació Bajito? ¿Cómo nació Baby? Oye, pasándola bien y cada vez que hemos estado de gira con este espectáculo desde enero del año pasado, cuando estamos en ese escenario, nos divertimos y la pasamos bien y es lo que queremos que la gente haga con nuestra música también. En la pantalla de Quiero podemos ver que también la pasan muy bien en los videos, mujeres hermosas que te rodean, realmente no te perdiste ningún detalle, ¿no? Pero estamos en una tierra donde mujeres hermosas hay, pero o sea, yo volteo, cruzo la calle, hombre, y hay uno, es que si, hasta la que está pidiendo limosna en la calle, si me quiero casar con ella, no, de verdad que mucha belleza acá y yo creo que el próximo video tiene que hacerse aquí en Argentina para que la pasemos bien por acá también. Ya tenemos nueva canción, la gente se tiene que preparar para bailar de nuevo. Hombre, o sea, ese es el plan, porque ya por ahí viene, se acerca el verano y queríamos que la gente tuviera, queríamos compartir con ustedes en esa época de verano, sea en la isla, sea donde estén, en la discoteca, el calorcito, que se encienda la cosa y que haya sabrosura y se llama ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Si saben cómo me pongo. Queremos saber cuándo te vamos a encontrar arriba en escenario en Argentina. Por lo menos, si fuese por vos, y te digo ahora, sé que sería ya. Pero bueno, los tiempos a veces no los puede manejar uno siempre, ¿no? Yo empecé con 7, 8 años cantando en los patios de las casas, en el barrio donde nací yo, así no conocíamos a nadie en este medio. Empecé en el patio de mi casa y cada vez que mi papá se enteraba de un vecino que iba a hacer fiesta, le decía oye, mi hijo puede cantar una o dos canciones. Yo me metía, cantaba, estiraba otro, armaba las fiestas. Y entonces, así que yo, obviamente, cuando tengo la oportunidad de compartir mi música con un público en el mundo entero, o sea, viajo con mucho gusto. Y sí se está preparando, mi gente, ya pronto, estar en concierto por primera vez aquí en Argentina. Así que no tenemos fecha concreta, pero créeme que Agus acá les va a avisar. En cuanto nosotros lo sepamos, yo le mando un mensaje a él. Brother, ya, mira la fecha. Estamos ahora. Ahora, y se los dice a ustedes, y nos vemos allá, mi gente. Bueno, disfrutarlo, sé que vas a conocer muchos lugares y también vas a poder jugar al fútbol acá con los amigos. Vamos al fútbol con Kik, con el equipo de Universal acá. Vamos al fútbol, dicen que son buenos. O sea, yo estuve en el equipo de soccer. La verdad, humildemente les digo que soy el mejor. Pero con humildad, con humildad. Con humildad, con humildad, con humildad. Messi quién, no, pero no, me encanta el soccer y vamos a jugar un poco el sábado. Y necesitamos unas cheerleaders, necesitamos unas cheerleaders. Para que vayan a animar. Vamos a empezar a recrutar de aquí al sábado a ver quién se anima a acompañarme y a echarnos porra allá. Es increíble, bueno, nos quedamos entonces en la expectativa. ¿Para qué me invitas o no? ¿Para qué me invitan, mi gente? ¿Para qué?